Música Estamos preparándonos acá con Gladys y con Juanjo de la vecinal de Barrospasos también para el tramo Reconquista Barrospasos y bueno, los dos días que son sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana que es hasta las 14 horas que es el horario del evento, del rally así que ellos también se están preparando para recibir a la comunidad de Reconquista y a la región porque creo que es un evento que va a traer a los amantes de los fierros, digo, al rally que bueno, que este evento nunca se hizo en Reconquista es un evento que estamos muy ansiosos por venir a mirar y bueno, y a recibir mucha gente de otros lugares, de otras provincias también que van a participar en el rally Reconquista Le toca la previa a la Secretaría de usted, Roberto ¿Cómo se están trabajando? ¿Cómo van a ser los ingresos concretamente desde el fin de semana también? Sí, bueno, la previa, yo creo que los dos tramos principalmente, bueno, Barrospasos, La Lola, ya están prácticamente terminados falta la parte de preparación pero todo el tramo está de calle, está bien el ingreso va a ser por, uno de los ingresos por el ripio desde la ruta 40 para que la gente lo identifique bien está la planta de tratamiento, donde se va a hacer la planta de tratamiento de residuos hacia el norte, el ingreso hacia la zona Barrospasos por el ripio va a ser uno de los ingresos hasta el club, hasta el club argentino de Barrospasos ese es uno y por la ruta 11 vieja, digamos que todos conocen también es un ingreso donde va a haber un lugar importante también para poder observar el rally que es la capilla San Cayetano también, son dos lugares pero bueno, lo importante es que la gente sepa que va a poder ingresar hasta las 9 de la mañana a las 10 de la mañana, que se venga con tiempo para ubicar, para encontrar los lugares y bueno y que la gente también tiene que saber los vecinos de Barrospasos de toda esta zona tienen que saber que desde las 10 de la mañana hasta las 14, 30, 15 horas es importante no circular por esa zona porque es el lugar donde van a transitar los vehículos tener cuidado también con los animales caballos, las vacas los perros también y bueno tener cuidado con todo eso porque bueno porque es una competencia va a haber muchos vehículos más de 30 vehículos circulando entonces le pedimos prestar atención a esto tener cuidado para tener la mayor seguridad posible ¿no?